Ante los casos positivos de COVID-19 en el corregimiento de San Antonio de Prado, las autoridades verifican, Luis Horacio, si hay más contagiados. Linda, saludamos entonces a Óscar Montoya, de Teleantioquia Noticias. Le preguntamos, ¿qué dicen los dirigentes del territorio? ¿Cuál es el panorama? Linda, Luis Horacio, televidente, muy buenas tardes. Para que nos confirme si estos casos son verídicos y ya están dados por la comunidad científica, invitamos a estar al doctor Cristian Sánchez, él es el gerente de corregimientos en la ciudad de Medellín. Doctor, se habla de positivos en San Antonio de Prado, ¿es cierto cuántos casos? Actualmente tenemos positivos en San Antonio de Prado, son 58, ya hay 20 recuperados y 38 que están con cerco epidemiológico, están con todo el aislamiento y con toda la atención por la Secretaría de Salud. Doctor, ¿en los otros corregimientos hay positivos? Tenemos positivos en San Cristóbal, Altavista y Santelena. El único corregimiento que no presenta positivos actualmente es el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, al occidente de la ciudad. ¿Qué se está haciendo para evitar que el virus llegue precisamente a San Sebastián? Estamos trabajando con la policía, con la Secretaría de Salud, estamos haciendo jornadas de desinfección. Todos los días la Policía Nacional hace controles en el acceso y salidas del corregimiento para evitar precisamente los contagios en este corregimiento del occidente de la ciudad. Vuelvo a San Antonio de Prado, ¿hay en este momento alguno internado en UCI? Actualmente no, no tenemos confirmados internados en UCI. Lo que sí sabemos es que los 38 casos que están activos en el momento se encuentran en tres familias en las fronteras con el municipio de Itagüí. No son casos en veredas, en el momento no tenemos casos en la zona rural del corregimiento, lo que es muy positivo, el llamado es a que la ciudadanía tome conciencia, se cuide, evite salir si no es necesario y no está en pico y cédula y sobre todo el autocuidado. Doctor Sánchez, muchísimas gracias. Recordemos que San Antonio de Prado es el corregimiento más poblado de Colombia, supera los 100.000 habitantes. Gracias por ver el video.